¡Suscríbete! En la costa de Coquimbo, con abundante neumosidad, los valles mayormente despejados. El primer día de festividades será cubierto el litoral. Terminando la jornada, se despeja. El interior, por su parte, soleado. En Oji y el Maule, el cielo estará nublado. Los valles, despejados. Se espera una máxima de 32 en Rancagua, 25 en Talca. Nublado, despejado, el borde más de Ñuble y Vío Vío, mientras que el interior estará soleado. Despejada de la Ucanía, a ratos se verán algunas nubes. Un domingo parcial en los ríos, en los lagos, se esperan chubascos, hasta Puerto Montt. El resto del tramo, solo con nubosidad. Y la región de Aysén, con nubes variables, con máximas frescas. Mientras que en Magallanes, se esperan chubascos. Los prósticos insulares, al chipe de la Ucan Fernández parcial, chubascos en Rapanuila. Y la isla Rey Jorge, con precipitaciones. Soleada amanece en la capital este domingo. Las temperaturas mínimas, muy parejas, entre los 2 y los 13 grados. Por la tarde de Santiago, continúa con cielo azul. Suben un poco las máximas, 32 hasta 33 grados. Veamos los próximos 3 días. Nubes altas se verán en el norte grande. Y chubascos en la correa de Arica, Parinacota. Mablemente soleada estará en la zona central. Se podrán ver algunas nubes en la costa. La máxima del interior, sobre los 30 grados. Y en el sur del país. Entre la Raucanía y los ríos, el cielo estará despejado. Con cálidas, temperaturas y cen y magallanes. Mablemente nublado, con algunos chubascos. Hasta aquí el TV Tiempo. Pero antes los quiero invitar para que hoy no se pierda. Eche a la culpa de Viña este sábado por las pantallas de TV. Hasta pronto.